Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuánto se gana en YouTube. Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Superpilopi. Podemos ver que tiene 1.12 millones de suscriptores y ya que estoy por este lado, me voy a suscribir a su canal para apoyarlo y también voy a activar la campanita de notificaciones. Por este lado podemos ver también que nos están apareciendo todos sus videos más recientes. Entre sus videos más recientes tenemos el primero que se llama Salsas imprescindibles que debes probar. Que fue subido hace dos días que tiene 19.803 vistas. El segundo se llama Mini Tartaletas de Cheesecake que fue subido hace nueve días que tiene 36.115 vistas. Y el tercero se llama Los Mejores Churros y 3 Recetas Más que fue subido hace 13 días que tiene 60.678 vistas. Podemos ver que tiene muy buenas visualizaciones, sube videos cada semana, se nota que sus suscriptores lo apoyan bastante y espero que lo sigan apoyando muchísimo más con cada video que él vaya compartiendo por acá en YouTube. También quería resaltar que cada uno de sus videos se ven súper provocativos y espero que cada uno de ustedes se anime desde casa a hacer cualquier de estas recetas junto a su hermosa familia. Y ahora sí, vamos a irnos a la página de Social Blade. Y esta página es totalmente pública y aquí nos muestra las estadísticas del canal y el estimado a cuánto estarían ganando los youtubers al mes. Y ahora sí, podemos empezar a leer la información que también nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que él tiene 354 videos subidos, 1.12 millones de suscriptores, más de 107 millones de vistas totales en todos sus videos, su país es España, su tipo de canal es Cómo Hacer y su canal fue creado el 23 de septiembre del año 2013. Por este cuarito acá, dice que él está en el puesto número 321 en el ranking de su país España. Por este lado, dice que él ha tenido 786.934 vistas en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 27.3%. Espero que sus vistas sigan subiendo súper súper rápido, que ustedes siempre los sigan apoyando y que sobre todo YouTube también los siga recomendando a él a nuevos suscriptores. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto él puede estar ganando y cuál sería la cima de sus ganancias al mes. Y ya que sabemos esto, ahora sí podemos ser un estimado de lo que podría estar ganando él al mes. Y antes de sacar esta cuenta, les invito a que se suscriban a mi canal, activan la campanita de notificaciones, le den like a este video y sobre todo no olviden dejarme en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Ahora sacamos la calculadora y la colocamos por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos están apareciendo en este cuadrito de acá arriba que vendrían siendo 786.934. Y esto que está por acá, hay que dividirlo entre mil. ¿Por qué entre mil? Porque YouTube paga porque da mil visualizaciones. Le damos en igual, lo que nos aparece acá lo dividimos entre dos. ¿Por qué entre dos? Porque no todas las vistas son monetizadas. Le volvemos a dar en igual y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM. Pero antes de hablar de su CPM, hay que tomar en cuenta de qué país las personas lo estén viendo a él, en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal, por el contenido que sube, su CPM podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora, si podemos hacer cuánto podría estar ganando al mes, que vendría siendo esa cantidad que nos está apareciendo por acá, que serían... 1.180 dólares. Ahora, si queremos saber cuánto estaba ganando desde que comenzó su canal de YouTube, colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí, por este lado de acá. Y dentro de ella, debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus videos, que vendrían siendo 107.114.089. Ahora, esto que está por acá, hay que dividirlo entre mil. Le damos en igual, lo que nos aparece acá lo dividimos entre dos, igual nuevamente, y el resultado que nos está apareciendo aquí, hay que multiplicarlo por su CPM, que como dije hace un momento, podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí, podemos ver cuánto él pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube. Quiero enterarse en esta cantidad que nos está apareciendo por acá, que serían... 160.671 dólares. Realmente, esta dos cantidades son unos montos súper, súper buenos. Espero que él siempre le siga yendo excelente en todo lo que él se proponga hacer. Y también espero que ustedes siempre los sigan apoyando y disfrutando, y sobre todo aprendiendo muchísimo más con cada receta que él nos vaya compartiendo por acá en YouTube. También quería decirles que no olviden que el que realmente sabe cuál su CPM y cuánto está ganando, es el dueño del canal. Y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en las calculadoras, es un estimado según lo que la página de SociaOla y nos va indicando con todas las estadísticas que acabamos de ver por acá hace un momento. Nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!